La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Palabra Rural En esta edición visitamos por primera vez la cabaña El Amargo ubicado en el norte de la provincia de Santa Fe Aquí en Villa Minetti y como ven detrás mío en la cuña boscosa santafesina casi en el límite con Santiago del Estero y bueno esta es la zona de las cuatro quebrachos uno comentaba antiguamente que antiguamente era la zona de la forestal zona como de digamos de ectoparásitos es una garrapata de romerillo mío mío y bueno lo que estamos viendo son los toros que salen a remate en este caso son 70 toros todos los toros son de generaciones avanzadas que en otras razas sería pedigres pero todos con información, con genealogía sin consanguinidad y con depth pero toros de campo adaptados a esta zona con proyección a toda la Argentina inclusive estamos con animales en Colombia, en Paraguay y en otros países así que trabajamos con 12 conceptos que es información, más de 29 generaciones Brasford sin consanguinidad pero fundamentalmente con nuestra frase belleza y aptitud expresada con animales aptos para el norte argentino bueno esta es una zona de extremos no es cierto, es decir ahora en el invierno como estamos todos abrigados muertos de frío con heladas fuertísimas y el verano es un verano muy muy intenso de calores de arriba de 40 grados y con condiciones extremas es decir que entonces estos animales están criados totalmente a campo y pasan por la zona de monte digamos la recrea se hace en un campo con monte así que son animales como decimos con características de animales de pedre pero fundamentalmente adaptados a esta zona y a todo el norte argentino no, no, no la mayoría de nuestros clientes son de toda la Argentina y del exterior es decir Formosa, Corrientes, Chaco y también para las zonas cada vez más las zonas del sur es decir cada vez tenemos más que Entre Ríos, Santiago del Estero no, no, realmente tenemos comparadores de todo el país a lo largo de los años que se van repitiendo y también exportamos muchas veces a Paraguay y a Colombia pero sí creo que tiene una tiene características que son un sistema de aptitud carnicera con una muy muy buena conversión y para lo que Prafford la raza de la nueva ganadería es al ser mansa tienen características de manso están con condiciones muy favorables para las explotaciones tanto intensivas como extensivas y bueno, es decir en esta zona están perfectamente adaptados y produciendo con condiciones excepcionales inclusive la asociación Brafford exporta a través de la cuota Hilton es decir que hoy en día son animales que van a los mercados más sofisticados del mundo el tema de mansedum nosotros lo pueden ver atrás mío que están parados y si quieren me voy camino a través de ellos a ver, lo vamos a probar a ver si alguna vez yo me han puesto sí, el otro asunto bueno, ustedes ven estos son animales digamos, no hay ningún bozal acá atrás es decir, son animales totalmente mansos y bueno, lo que buscamos como característica son prepucios moderados y animales pigmentados pigmentados cuando estamos hablando de pigmento alrededor de los ojos así que bueno son propiedades que estamos buscando muchas veces no es sencillo pero pienso que de a poco ya estamos en ese rumbo bueno, sí el remate va a ser ahora el próximo miércoles 22 de julio en Tostado en la Sociedad Rural de Tostado televisado directo por Canal Rural no sabemos bien si va a ser con digamos presencial o no al día de hoy es presencial y además televisado por Canal Rural en forma directa así que los compradores los que pueden ir al remate van a estar con los animales específicamente ahí en Tostado pero también se van a televisar directamente para todo el país a través de Canal Rural y bueno, la firma consignataria que remata es Colombo y Magliano y a través de los representantes puede uno estar haciendo las ofertas correspondientes lo que estamos haciendo este año vendiendo 70 toros 70 vaquillonas el plazo es 90 días flete gratis a todo el país y tenemos como cabaña invitada Don Livio y Zisman con un total de 160 terneras y vaquillonas Bráfor y Brangus así que creo que la oferta es muy muy interesante y dentro del plazo además la firma consignataria Colombo y Magliano también tiene condiciones especiales con tarjetas trabajamos pensando en animales que no estén excedidos en piso y que ustedes vean que tengan condiciones que para uno los lleve instantáneamente puedan empezar a trabajar a campo y lo que uno ve sea lo que va a recibir en el campo a lo largo del tiempo o mejorado es decir, esa es un poco la filosofía nuestra bueno, que los esperamos y en este año tan especial esperamos contar con el apoyo de los clientes de toda la vida en estas situaciones tan especiales y distintas porque nosotros estamos preparando el remate para hacerlo físico en tostado televisado directamente en tostado pero también como alternativa que sea exclusivamente televisado así que y si lo que estamos haciendo es a que aquellas personas que quieran venir a ver los animales pues esto de que sea televisado es una cosa nueva pueden venir y contactarnos directamente cumpliendo los protocolos sanitarios que hay que cumplir y se puede coordinar las visitas al campo ya hoy ya están siéndose la idea es nosotros tenemos un teléfono en el campo que es el 03491 479 181 pueden llamar y coordinar la visita y venir a ver los animales si el televisado les da miedo también hemos establecido una condición que es la siguiente toda persona que compre un animal en el remate televisado en el remate físico puede devolver sin costo el animal cuando en el momento de recibirlo si no es de su agrado así porque este tema de comprar por televisión y después dice bueno la televisión me engañó no me engañó es decir por supuesto tienen la garantía de la cabaña son 29 años de actividad pero la idea por supuesto en el momento de recibir llegó el camión no les gustó no lo bajan vuelve y no tienen cargo de ningún tipo ni costo de ningún tipo esto es una idea que pensamos a esta nueva forma de venta que es a través de porque una cosa es vender invernado otra cosa es vender un reproductor así que dijimos bueno para la tranquilidad del comprador que no pudo venir a ver los animales que tenga esta alternativa bien amigos hacemos un breve corte y al regresar continuamos de visita en Cabán y Alamargo